Hola, bienvenidas a Nimex. Uno para crimen en familia, por favor. ¿Nada más? Sí, solo uno. ¿Me dejas tu celo? ¡Platón! Pues igual ya debemos irnos a platicar de filosofía un día, ¿no? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? El miércoles. Estudias. Al ratito te hablo por teléfono para ver cómo me ves. Bye. I hope it's nowhere without me. Wish you hadn't gone away today. Oh, my God.